Durante la noche del martes fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos cuatro personas de una familia originaria de aldea Champollapte, San Pedro Zacatepeques, diagnosticándoles varias enfermedades, entre ellas y la más preocupante, desnutrición aguda severa. Es un niño de 10 años con una desnutrición aguda severa, con anemia, con deshidratación grado 2 y pues que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pues ya está en tratamiento y su hermana, una niña de 12 años, también con desnutrición, los dos niños con señales de maltrato físico y maltrato psicológico, estos dos pacientitos están ingresados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y la hermana, que es una jovencita de 14 años, que pues hasta el momento estamos esperando los resultados del laboratorio para determinar su estado nutricional por pruebas bioquímicas porque pruebas antropométricas pues están normales, esta jovencita se encuentra en el servicio de observación del hospital y pues con ella estamos esperando todavía resultados. La mamá se encuentra también en observación, verdad, también con señales de maltrato físico y ella con un estado nutricional normal. Al parecer la familia estuvo durante 40 días sin alimentación, producto de un ayuno que realizó por sus creencias religiosas, lo que presuntamente provocó que dos de sus cinco hijos permanezcan en el intensivo tratando de salvar su vida. 40 días sin comer nada, yo mire, la verdad, como estaba contando, que si yo me había dado cuenta de eso, yo llamo, sí, yo llamo, doy parte, llamo, yo le he dicho vayan a ver porque son mis sobrinos y yo no puedo, o sea, y eso es lo que a mí me da tristeza de ver a mis hijos. El Ministerio Público inició las investigaciones, pues al parecer la madre y sus tres hijos, quienes permanecen hospitalizados, reportaron violencia física y psicológica. Estas últimas, según la progenitora, fueron propiciadas por otro hijo de 17 años, quien al momento de realizar la oración, actuó de forma violenta. Nosotros hacemos oración y cuando hacemos oración el enemigo más nos ataca, se apodera el enemigo, entonces es cuando nos cabe apegar. El enemigo, más bien el mal, se apodera y nos cabe apegar. ¿Se apodera de quién, de usted? Pues de uno, de mi hijo. Sí, sí, pues sí, porque como no da cuenta, entra el mal, pues, en la vida, en su cuerpo de él, pues, entonces él no da cuenta cuando pega. Él está en la casa. Sí, como se queda bien, pues, él no se queda enfermo. Mientras que en el cantón, el tesoro de Aldea Champollap de San Pedro Zacatepeques, murió Diana Marixa Orozco García, de 27 años, y se está por determinar la causa de muerte. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.